Me están presos por ser fujimowджistas Me están presos por ser fujimowardistas Me están presos Terrorista de mierda ¡Mata a policías! ¡Fuera mierdas! ¡Fuera mierdas! ¡Fuera mierdas! ¡Fuera mierdas! ¡Avanza, interrumpo! ¡Avanza, interrumpo! ¡Bien ganado, tiene tu cien sol! ¡Bien ganado, tiene tu cien sol! ¡Fuera, ladú! ¡Cállate, cállate! ¿Qué es eso? ¿Por qué violencia, señora? ¿Por qué violencia, señora? Señora, ¿por qué a todos tienen derecho a protestar? ¿Por qué ser violento? Poder judicial, ¡in 8 de rupo! ¡Poder judicial,in 9 de rupo! ¡Poder judicial,in 9 de rupo! ¡Poder judicial,in 9 de rupo! ¡Terrumpo! ¡Terroristas!